La imprudencia tuvo un alto precio para una mujer en Perú. Sin prestarle atención al tráfico, se echó a correr para cruzar una calle y fue atropellada por un autobús. El potente impacto la dejó tendida sobre la acera y fue llevada a un hospital, donde admitió ser la única responsable de este accidente.